para el planeta. Y también cuidar y cuidarnos, para eso está esta mañana nuestra invitada, Carol Salas, que ella es fundadora colectiva Menstruación, y el tema de hoy es la menstruación y sus tabúes, que bueno, es así, antes era como, ¿qué pasó? Estás en tu... Nadie, que nadie se entere. Ibas a comprar toallas feministas, las daban en vueltas, aunque sean periódico, pero que nadie, todo el mundo sabía lo que traías, ¿verdad? Pero bueno, que nadie se entere, porque era un tema como, bueno, hay religiones que no puedes entrar a sus templos cuando una mujer está menstruando porque es como sucio, como si fuera... Algo malo. Pues sí. Cuando no lo es, y es totalmente natural. Por supuesto. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Bien, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, estamos muy contentas de estar aquí el día de hoy, y como lo comentan, pues históricamente ha existido pues esta discriminación, estos tabúes, esta vergüenza en torno a la menstruación, y pues ha dificultado que este tema se visibilice y esté en la agenda pública o en las prioridades de todos, ¿no? Claro. Es un tema como muy invisibilizado. Entonces sucede la pobreza menstrual, que nos refiere a las mujeres, a las niñas en condiciones marginadas, de difícil acceso, en situaciones incluso de migración, de vulnerabilidad, de calle, pues que tienen dificultad para acceder a productos de gestión menstrual, y pues les viene complicando toda su vida, su autoestima, la asistencia a clases, la asistencia al trabajo. Claro. Entonces, como colectiva, en nuestra acción desde su fundación, eso es lo que hemos hecho, he dado talleres, he dado conferencias educativas, recolectado paquetes de toallas, tampones, y diferentes de productos de gestión menstrual, para llevarlos a estas zonas de difícil acceso y a donde sea necesario. Oye, Carol, ¿y sigue existiendo esa falta de información, supongo? O sea, no nada más el que lo vean mal, sino el que simplemente lo desconozcan. Supongo que en estas áreas marginadas, pues cae la sorpresa de que, pues ya están menstruando. ¿Qué es lo que está pasando en su cuerpo? ¿Cómo lo abordan ustedes? Pues, afortunadamente nos asesoramos con una psicóloga y con una ginecóloga que nos ha ayudado en la elaboración de los manuales y de los trípticos, para tener la información confiable y segura. Pero lo que hacemos es llegar de una forma muy simple, muy sencilla, con un lenguaje muy natural. Desde nosotras empezar a normalizarlo, incluirles comparaciones con la vida diaria, ilustraciones. Esa ha sido la forma, pero la realidad es que sí hay mucha desinformación. Por ejemplo, en muchas comunidades no llega el producto a sus tiendas. Entonces, tienen que usar telas, paños, esponjas. Con el riesgo para la salud, es claro. Exacto. O, por ejemplo, en la tienda hay, pero le suben el costo. Entonces, ya todas las mujeres ya no pueden acceder a estas toallas. Entonces, sí van a atravesar distintas dificultades, además de la educación, que no saben ni qué está pasando, ni qué está sucediendo. Y además, pues, no tener acceso a el producto de gestión menstrual. ¿Cómo lo toman estas mujeres? Cuando llegan a estas comunidades marginadas, ¿cómo lo toman? Pues, hemos tenido de todo tipo de reacciones. A veces nos preguntan que de qué partido somos, que por qué se las estamos regalando. Sí, claro. Que vienen a promocionar. Que buscamos, que hasta nos las quieren comprar. O sea, no aceptan que se las demos muchas veces gratuitamente. Por ejemplo, a la primera comunidad que fuimos, en San Juan del Río, se llama López de Nereida, había una chica que no había usado nunca toallas. Entonces, fue explicarle desde cero, mira, se tiene que cambiar cada determinado tiempo, tiene sus alas, el pegamento, todo. Entonces, sí, les da pena, sí se cohiben un poco, pero al final lo terminan agradeciendo mucho y creemos que ojalá, pues, aunque sea una visita a dos, les podamos impactar y ayudar un poco. Claro. ¿Qué tiempo lleva menstruación? Ya llevamos, este, más o menos un año, seis meses trabajando en el tema y, pues, también ahorita trabajamos con ACNUR aquí en Querétaro. Tienen un centro de migración. Entonces, también asistimos a pláticas con las migrantes y les hacemos donación de estos productos. Porque, además, es un asunto de mes con mes. Claro. Entonces, no puedes ir y darle esta plática. No. Bueno, en algún momento. En algún momento me han platicado, en algún momento. En algún momento, pero llega y es un rato. Pero son muchos años. Claro. Es un muy buen rato. Entonces, los que no tienen acceso y acceso económico, no solamente acceso a la toalla y a lo necesario, sino acceso económico, pues, va a requerir de un apoyo de muchos años. Justo. Están haciendo algo con empresas, por ejemplo, que puedan comprometernos meterse o que puedan aportar mes con mes durante, no sé, un contrato, un algo. Pues, ahorita estamos en ese proceso de legalización para, este, poder facturar y generar ese tipo de patrocinios. Pero lo que sí hemos recibido ha sido, pues, mucho apoyo de donativos, de la sociedad, incluso de institutos de la juventud y demás. Y de la parte legislativa, trabajamos con diputadas de la legislatura local para sacar una iniciativa de ley que ya se aprobó desde mayo de este año. Entonces, igual estamos trabajando también en el ámbito público para que sea también un tema de agenda. Y, por ejemplo, ahorita que mencionabas la parte del costo, hicimos, por ejemplo, un cálculo de una mujer promedio cuánto gasta en toallas, que es el método más económico y más sencillo. Sí. Y a lo largo de su vida, más o menos, va a invertir veintiséis mil doscientos treinta pesos en toallas. Madre mía. A lo largo. Mujer. A lo largo de toda su vida. Wow. Llegar, yo ya estoy aquí produciendo, digo, es tu chamba, pero llegar a las fábricas que se dedican a productos de higiene íntima femenina. No sé si ya lo hicieron. Este, hemos estado en contacto con Saba, pero seguimos en ese proceso. En ese proceso. De patrocinio. O con tiendas, con estas grandes cadenas que digan, bueno, yo patrocino. Claro. A una chica o tantas al mes o al año, no sé cómo lo hagan, ¿no? Pues yo creo que es un proyecto que. Adoptar. Deberíamos de sumarnos. Sí. Toda la sociedad porque no es un tema de mujeres exclusivamente, es un tema. Exacto. Te mencionaba yo ahorita cuando hay infecciones por una mala higiene, es un tema que afecta a. A toda la sociedad. Impacta a toda la familia y a la sociedad. Sí, claro. Y también es muy importante que los hombres empiecen a conocer y hablar del tema. Por ejemplo, en un taller que dábamos había un hombre que pensaba que a todas las mujeres les bajaba del uno al siete de cada mes, ¿no? Y existe tanta, pues, desinformación. Sí. Lejanía que también, este, pues, de alguna forma nos cerramos y ellos ahora cómo saben o cómo van a relacionarse también con el tema, ¿no? Entonces también que ellos estén informados para que puedan empatizar más con el tema. Exacto. Y para que, pues, también sean conscientes de que, aunque lo atravesemos solamente las mujeres, nos concierne como sociedad a todos. Y estoy aquí dándome cuenta que tienen un documental. Cuéntanos de ello, ¿cómo fue, cómo surgió la idea? Pues, en estas visitas a las comunidades nos llevamos a una camarógrafa, a saludos a Tamara Mondragón, que nos ayudó a grabar, pues, los testimonios de las mujeres. Ellas cuentan cómo viven la menstruación desde sus comunidades, cómo le hacen, qué les falta, qué información tienen, no tienen. Y también invitamos a expertas en este tema de educación menstrual, que nos dan un poquito el contexto de por qué el tema en México, pues, se ha complicado, se ha invisibilizado un poco. Está también en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Menstruo Acción Crow y también en Facebook, también ahí, pues, lo pueden consultar y también ya hemos proyectado este cortodocumental en museos y en distintos espacios de la universidad. Más allá del mes, así se llama. Más allá del mes. Es impactante que, pues, la mala información o la desinformación, la ignorancia que tenemos en este tema, si los que se supone que medio podemos hablar, todavía es un tema que a todos los niveles, que no sepan, ¿no? Como si fuera un... Exacto, y sigue siendo muy satanizado de alguna manera a quienes a lo mejor por generación somos un poco más abiertos en el tema y yo lo soy, pues, realmente el poderlo platicar y decir, bueno, nada más, o sea, estoy ahorita en mi periodo y es como de, ¿cómo dices eso? ¿Por qué lo dices? ¿Para qué? No, pues, simplemente creo que es parte de la comunicación que deberíamos de tener también como mujeres para que nos vayamos entendiendo entre todos. No necesariamente que vayas divulgando por la vida, estoy en mis días, ¿no? Pero sí es un hecho el que si hay alguna afectación que mencionabas, Amelia, en cuanto a la sociedad, pues, sí hay una... debería de haber, creo yo, como esa facilidad de hablarlo sin necesidad de sentirte juzgada, de sentirte señalada, de sentirte satanizada, es algo tan natural que por algo, bueno, todas las mujeres lo tenemos y hay un periodo y es simplemente hablarlo como es. Claro, porque además en muchas comunidades o en muchas generaciones o países es... tiene un toque como de pecado, como de su cruz, como de suciedad. Sí, no, pero ¿de dónde? Justo, y es un mensaje muy fuerte, entonces, el que cargamos históricamente como mujeres y el que le damos también a las niñas pequeñas, ¿no? De deberías avergonzarte, sentirte mal, menos capaz y también en este tema que mencionábamos de los hombres, pues, evitar también todo ese tipo de comentarios, juicios y estereotipos, ¿no? El típico hay. De seguro estás en tus días, ¿no? Sí, si estás de malas, este, algo, algo pasa. Tus hormonas no te ayudan. Yo recuerdo una mujer que ahorita debe tener ochenta años, cuando nació su hija, dijo, pobrecita, es mujer, y ya vino a este mundo a sufrir, entonces, imagínate, con la bebita recién nacida, ¿no? Ya ves que vas a llevarle el regalito y eso fue lo que dijo, yo me impacté, y dije, no puede ser, pero es una bendición que tengas una hija, hijo, hija, que... No, pobrecita, es que las mujeres vienen a sufrir, imagínate si vienen con esa idea, o si todavía hay muchas mujeres con esa idea, bueno, pues, venimos arrastrando una larga cadena de cruces, ¿no? De la mamá, de la abuela, de la tatarabuela, y pues, no, no es ninguna crucer, mujer. Al contrario. Bendito sea Dios. Sí, yo soy feliz. ¡Qué bendición! Sí, sí, sí. ¿Dónde las encontramos, Carol? Bueno, como les comentaba, estamos en redes sociales como Ministro Acción, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí nos pueden contactar, también tenemos permanentemente estas campañas de recolección para quien se guste sumar a esta causa y que sepa que, pues, todos sus víveres son donados a estas mujeres y que también, pues, sirven para seguir imprimiendo flyers, para seguir haciendo los manuales y para fondear, pues, todo lo que se hace dentro de la colectiva y que también, si quieren algún taller o alguna plática o que vayamos a algún espacio donde ellos estén, ahí también nos pueden contactar. Debería de ser como obligatorio en las escuelas, ¿no? Claro. Sexto, primaria, primero, segundo y secundaria debería de ser, pues, más informativo. Muchísimas gracias, felicidades por lo que están haciendo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carol. Está usted aquí en confianza y vamos a hacer una pausa que es muy pequeñita y regresa.